Se te nota en tu mirada Que ya estás medio cansado de la vida Tantos años trabajando Solo para darnos todo día con día Sé que me amas aunque casi no lo dices Sé que me extrañas, tus abrazos me lo dicen Sé que te sientes muy vacío si no estoy Ay me disculpas mi mamá lo confesó Sé que te sientes orgulloso de tu hija Porque su sueño logró No quiero llorar Pero te extraño tanto cuando tú no estás Papá Un abrazo tuyo me da tranquilidad Solo le pido a Dios tenerte aquí conmigo una eternidad Te quiero agradecer Por quererme tanto por ser un hombre de bien Por darme un buen ejemplo aunque a veces te falle El mejor papá que si vuelvo a nacer Me disculpan pero yo ya lo aparté Y esta canción es para ti mi viejo Aquel hombre que me enseñó a caminar de su mano Y aunque nunca te lo digo Pero tú bien sabes que te amo Sé que extrañas mucho a mi abuela Se te nota, se te nota en tu mirar Cambiaste mucho desde que ella ya no está También la extraño, lo puedes imaginar Sé que me amas aunque casi no lo dices Sé que me extrañas, tus abrazos me lo dicen Sé que te sientes muy vacío si no estoy Ay me disculpas mi mamá lo confesó Sé que te sientes orgulloso de tu hija Porque su sueño logró No quiero llorar Pero te extraño tanto cuando tú no estás Papá, un abrazo tuyo me da tranquilidad Solo le pido a Dios tenerte aquí conmigo una eternidad Te quiero agradecer por quererme tanto Por ser un hombre de bien Por darme un buen ejemplo aunque a veces te falle El mejor papá que si vuelvo a nacer Me disculpan pero yo ya lo aparté Te quiero agradecer por quererme Te quiero agradecer por quererme Te quiero agradecer por quererme